buenos días el día de hoy vamos a analizar una de las principales configuraciones bajo la cual se desarrollan los incendios como ustedes sabrán ya el día de ayer ocurrió dos grandes incendios el primero fue en la mañana en este lugar llamado mesa redonda donde ya es de alguna manera habitual que esto ocurra no es de sorprendernos y el otro fue ya casi la noche que ocurrió en el callao bien para eso vamos a remitirnos a la agenda astrológica aquí la tenemos del 2017 y en ella hay iconos como este que señalan justamente peligro de incendio no el fuego y acá dice por ejemplo para el mes anterior luna en octavo aspecto de martes que día 13 14 y 15 de mayo ahora para este mes para junio también aquí está justamente el día de ayer 12 ahí está el símbolo 13 y continúa mañana también y aquí está señalado ese es justamente uno de los de las principales configuraciones la luna en octavo aspecto de martes 12 13 y 14 de junio entonces qué ocurre vamos por el programa martes ya es tentauro por lo tanto el octavo aspecto de martes va a ser en capricornio y cada vez que la luna pase por ahí hay este posibilidades de incendios sobre todo para aquellas personas que tienen karma algún karma y con martes en el tema de lo que son explosiones electricidad accidentes por electricidad explosiones fuego incluso accidentes de máquinas son choque de autos y consecuentemente después incendios cosas así entonces son días que uno debe tener cuidado ahí está no necesariamente tiene que ser un día de de arrajo o que tuvo saturno por ejemplo ayer era día del sol hoy es día de la luna ahora mañana si es más interesante porque es día de marte y además marte está conectado con los incendios bien esa es una de las configuraciones principales no es la única hay varias pero esta es una de las más recurrentes principales para que se activen los temas de incendio o explosiones cuando la luna atraviesa o pasa por el octavo aspecto de marte si por ejemplo acá está con fecha de ayer 8 de la noche que fue la hora aproximada según leo en las noticias en que ocurrió este incendio en el callao aproximadamente según las noticias fue a las 8 de la noche ya es ahora el día de ayer el ascendente estaba aquí frente a marte y la luna estaba acá en el octavo aspecto de marte marte aspecta la casa 4 desde donde se encuentra parte aspecta la casa 7 y la casa 8 entonces especialmente con la casa 8 hay que tener cuidado si vemos esta carta de la hora aproximada en que ocurrió el incendio nos damos cuenta que la luna es regente de la 8 y está en la 2 el regente de la 2 está sobre la sobre el ascendente en la casa 1 y el planeta activado el día de ayer era al sol y el sol está aquí en la casa 6 bien entonces eso era lo que quería comentarles algo rápido sobre el tema de los incendios como le digo hay otras configuraciones y solamente tenemos que ir averiguando cuáles son o fueron los principales incendios a lo largo de por lo por ejemplo los últimos 10 años analizar las fechas y ver cómo se encontraba la luna y por ejemplo qué días fueron otra otro aspecto importante de estos grandes incendios es que son días por ejemplo días de que tú rajo o marte principalmente que tú y marte cuando son días de estos dos grajas que se parecen mucho que tú y marte también ocurren incendios incendios muy importantes o de grandes efectos bueno nos vemos hasta la próxima haré krishan y y y y y y y y